Mis amigos, muy, muy, muy buenos días. Hoy con un tema para invitarles a la reflexión, como siempre lo hacemos. Vamos a hablar hoy de los servidores públicos, de nosotros, de todos y cada uno en los que hoy está en la oficina, en los distintos programas y actividades. Servidor público o funcionario público. Cuando hablamos de un funcionario público, estamos hablando de una persona que hace, ejecuta funciones, que cumple metas, que realiza proyectos. Pero cuando hablamos de servidor público, estamos diciendo que es una persona con liderazgo, con actitud, con admiración, con valoración por toda la comunidad. Un servidor público no es excluyente en el servicio. Un servidor público está atento, dispuesto y motivado a responder a las necesidades que la comunidad requiere. Para eso estamos en nuestro municipio, para ser líderes del servicio. Para eso estamos en el municipio, para tener una actitud empoderada y para lograr que nuestra comunidad, el municipio de Envegado, sienta respaldo, sienta la compañía y sienta que los servidores públicos del municipio estamos para servir con alegría y motivación siempre. ¡Feliz semana para todos! ¡Nos vemos!